La gente que no ha podido superar su pasado comete estos errores frecuentemente. Cuando tenemos cuentas pendientes con nuestro pasado, el presente se vuelve abrumador y el futuro sombrío. No resulta imposible hacer planes y mucho menos volcar nuestra energía a concretarlos, ya que la única referencia de resultados que tenemos es de fracaso. Entonces, ¿está todo perdido? Pues claro que no. Porque no solo descubrirás cuáles son las señales que manifiestan las personas que no han podido superar un pasado traumático, sino que también te revelaremos las razones más comunes que nos impiden hacer las paces con esa persona que un día fuimos. Y como si esto fuera poco, te daremos a conocer las estrategias que los terapeutas actuales recomiendan para sacarte de encima el yugo del pasado. Acompáñanos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 10 señales de que alguien no ha podido superar el pasado. Señal número 1. La nostalgia se ha apoderado de ti. Tener un baúl de los recuerdos es una costumbre no solo saludable, sino también muy tierna, simpática y liberadora. Esas fotos, souvenirs, cartas de enamorados de la infancia y prendas de vestir que abrigan nuestro corpecito cuando éramos apenas unos bebés, son la compañía ideal para las tardes lluviosas de domingo. Sin embargo, cuando nuestra mente se ha permitido la licencia de comprar un boleto, solo de ida hacia el pasado, resulta evidente que estamos en un problema. En primer lugar, nos estamos escapando del presente, pero ¿por qué? No nos adelantemos aún, ya que de las razones que nos llevan a refugiarnos en décadas pasadas, estaremos hablando en pocos minutos. En segundo lugar, estamos aferrándonos a algo que no necesariamente fue mejor, sino que simplemente se encuentra en un lugar de nuestra vida cuyo desenlace ya conocemos. Es decir, se trata de un lugar seguro. Ten mucho cuidado con la nostalgia porque podría arrebatarte tu presente. Señal número 2. No te perdonas los errores del pasado. Vives inmerso en un permanente reclamo. El gran problema con esta queja, que resuena en tu interior desde que te levantas hasta que te acuestas, es que es contigo mismo. Esto podría representar una ventaja, ya que quiere decir que sabes que la única persona capaz de solucionar lo que tanto te molesta, eres tú. Sin embargo, te será necesario dominar las estrategias que te permitan perdonarte y perdonarte de corazón. Sigue con nosotros porque en pocos minutos te revelaremos las estrategias para saldar las cuentas con tu yo del ayer. Señal número 3. Traes los eventos traumáticos del pasado al momento presente. ¿Te resulta difícil disfrutar de eventos tales como una escapada romántica de fin de semana, de ayudar a tu prima a organizar su boda y de un simple pero atrapante libro? Si la respuesta es sí, es muy probable que tu presente se haya empañado por vivencias del pasado que no logras sacarte de tu cabeza. Lo que sucede cuando arrastras traumas del pasado a la aquí y ahora, es que el pesimismo y los pensamientos catastróficos se adueñan de ti. Por alguna razón que no terminas de comprender, crees que todo lo que hoy se encuentra en orden y resulta prometedor, pronto se convertirá en lo peor del mundo. Señal número 4. No logras recordar con exactitud los eventos traumáticos. Una de las razones por las cuales los terapeutas no se aventuran a prometer un tiempo estimado para la sanación de sus pacientes, es que cada uno de nosotros es un mundo. Por ello, es que los tiempos para cerrar heridas varían mucho de una persona a la otra, así como también lo hacen sus síntomas. Por lo tanto, del mismo modo en que algunas personas piden auxilio a través del recuerdo invasivo del trauma, cuando lo que deberían experimentar es alegría, otras manifiestan exactamente el síntoma contrario, la aniquilación del trauma por parte de la mente. Para poder comprender de qué se trata este mecanismo de defensa y por qué ocurre, debemos hacer alusión a los miedos irracionales, a los rechazos infundados y a las negaciones viscerales. ¿Te resulta familiar el terror a las agujas, la angustia ante los atardeceres y el sentir que se te revuelve el estómago cuando ves a un perro? Aunque estos sentimientos se hayan convertido en parte de nuestra vida, no significa que sean normales ni mucho menos saludables, todos ellos se han generado a partir de un evento traumático. Ahora, recordarlo es algo muy diferente, porque cuando la mente no tiene los mecanismos de afrontamiento necesarios para lidiar con ese trauma, se encarga de borrarlo de nuestros recuerdos, para que los síntomas que implicaría recordarlo no terminen por destruir nuestra integridad emocional. Algo te produce aberración pero no sabes por qué, entonces tu trauma está encriptado. Pero tranquilo, mantén la calma porque te revelaremos un variado abanico de respuestas para que lo puedas recordar y pulverizar. Señal número 5. Te aterra el cambio. Tenerle un cierto temor al cambio es una respuesta natural que casi todos nosotros experimentamos. Sin embargo, cuando la idea de movernos de nuestra zona de confort nos hace temblar las piernas, estamos ante un problema. ¿Cómo es que se conecta el pánico al futuro que el cambio nos promete con un pasado no superado? Es muy sencillo, porque temes que aquello que una vez salió mal por haberte aventurado a cambiar algo de tu vida, vuelva a destructurar los cimientos de tu vida. Señal número 6. Buscas apoyo emocional en las personas equivocadas. Es muy habitual que las personas que han sufrido maltratos y negligencias por parte de sus padres cuando eran apenas unos niños, busquen cariño y apoyo emocional en personas que replican el modelo de aquellos adultos que las defraudaron años atrás. ¿Por qué sucede algo así? Porque cuando nuestros aspectos psicológicos no fueron atendidos de forma adecuada durante los años en los que manifestamos mayor vulnerabilidad, no procesamos la realidad de manera correcta. Por lo tanto, una de las consecuencias más notorias es que quedamos con la necesidad de que nuestros cuidadores salden su deuda con nosotros, lo cual intentamos que ocurra a través de parejas sentimentales que son igual de negligentes o destructivas que los tiranos adultos que no nos cuidaron cuando deberían haberlo hecho. Señal número 7. Te aferras a relaciones tóxicas. La toxicidad no solo viene de la mano de las relaciones amorosas, sino que sus formatos son muy variados. De modo que podemos levantarnos una mañana para darnos cuenta de que hemos estado alimentando una amistad tóxica, una relación laboral tóxica o que incluso nos hemos convertido en una persona tóxica. Lo que pocas personas saben es que la toxicidad, tanto aquella que aceptamos como la que volcamos hacia los demás, tiene sus raíces en conflictos no resueltos de nuestra infancia o de nuestra adolescencia. Señal número 8. Rechazas las oportunidades. Otra señal contundente de un pasado que se ha vuelto la principal causa de destrucción en nuestro presente es la de rechazar las oportunidades que se nos presentan, y rechazarlas con verdadero ímpetu, que hay detrás de negarnos a progresar. Entre los factores más comunes nos encontramos con la convicción de que no merecemos que nada bueno nos suceda, lo cual evidentemente proviene de un pasado traumático que no hemos podido saldar. Señal número 9. Experimentas un fuerte arrepentimiento. Dentro de los sentimientos para nada saludables se encuentra el arrepentimiento. Al arrepentirnos estamos castigándonos las 24 horas del día por aquello que hicimos o por lo que decidimos que era mejor no hacer. El poder destructivo del arrepentimiento reside en que no hay nada que podamos hacer para erradicarlo, ya que para ello necesitaríamos volver el tiempo atrás. En consecuencia, es la forma más efectiva de lastimarnos a nosotros mismos, sin pausa ni tregua. La solución para el arrepentimiento es reconciliarte con tu pasado, algo de lo que en breve estaremos hablando. Señal número 10. Te empecinas en reparar lo que está irremediablemente roto. Y no, no nos referimos al jarrón de porcelana de la abuela, sino a las relaciones que, debido a un torrente de mentiras, engaños, maltratos y desamor, finalmente se han desmembrado. Cuando algo así le ocurre a una persona que no tiene ninguna cuenta pendiente con su pasado, simplemente pasa página, transita por su duelo durante el tiempo necesario y vuelve a su vida cotidiana, pero ahora más fuerte y mejor plantada en la vida, porque se ha reinventado. Sin embargo, si no has superado tu pasado, sentirás una necesidad inexplicable de reparar lo que se ha hecho trizas. Pero, ¿por qué solemos tener tantas dificultades para reconciliarnos con nuestro pasado y seguir avanzando en la vida? Descúbrelo tú mismo a continuación. Siete razones por las que alguien no ha podido superar el pasado. Razón número uno. Has vivido eventos traumáticos. Haber sufrido situaciones que hayan puesto en jaque tu desarrollo psicológico es una de las principales causas de encontrarnos atrapados en nuestro pasado. Tal vez recuerdes perfectamente esos eventos y puedas identificarlos, pero también es posible que los hayas olvidado. Si esto último es lo que te ocurre, te sentirás cada vez más confundido con respecto a tus miedos y rechazos, puesto que no podrás identificar de dónde vienen. Por ello es tan importante que pongas en práctica las estrategias para superar tu pasado, de las cuales te daremos todos los detalles en apenas unos minutos. Razón número dos. Baja autoestima. Cuando falta el amor propio, falta el motor que nos hace procurarnos una mejor calidad de vida. Una persona que no se quiere y no se respeta es alguien a quien le faltarán las fuerzas para desprenderse de aquello que intoxica su existencia. Razón número tres. Trastornos psicológicos. Sufrir de ansiedad, depresión, bipolaridad o disociación, entre otros trastornos psicológicos, genera una barrera inquebrantable que no permite conectarnos con nuestro pasado y saldar cuentas con él. Razón número cuatro. Tendencia a la rumiación. ¿Qué sucede cuando tienes todo lo que se necesita para desprenderte de la influencia nefasta de un pasado que te perjudica, pero manifiestas un gran amor por la rumiación? Continúas perpetuando un modelo de vida equivocado, antes de comenzar con las estrategias para deshacerte de tu pasado, debes saber que la queja constante acerca del mismo tema solo tiene un resultado posible, hundirte cada vez más en el lodo de un pasado fangoso y asfixiante. Razón número cinco. Medios irracionales. Cuando alimentamos los terrores que no comprendemos el por qué nos acechan, estamos dándole cada vez más fuerza a un pasado que está decidido a arruinarnos el presente. Razón número seis. Problemas en el presente. La presencia de problemas e impedimentos en el presente puede convertirse en la catapulta para que no refugiemos en nuestro pasado. Cuando carecemos de estrategias para afrontar los desafíos de la hora, podemos llegar a recurrir a la estrategia del avestruz, enterrar la cabeza en el suelo. Pero no nos engañemos, porque toda nuestra humanidad sigue viviendo en el aquí y ahora, y los problemas que no enfrentamos se van haciendo una bola de nieve. Razón número siete. Carencia de habilidades de afrontamiento. Ya te lo veníamos anticipando anteriormente. Renunciar a desarrollar las habilidades que nos permiten afrontar la realidad para resolver los problemas que vienen incluidos en ella nos impide cortar los vínculos tóxicos con nuestro pasado. Entonces, ¿qué debes hacer para convertir los días de antaño en anécdotas? Ha llegado el momento de revelártelo. ¿Cómo dejar ir y superar el pasado? Estrategia número uno. Aplica la filosofía de ¿quién me quita lo bailado? Aprende a reírte de tus propios errores y a capitalizar tus errores. Cada vez que has fallado, has aprendido a evitar el camino de la equivocación. Aprovecha tus vivencias para convertirte en una persona de mundo. Estrategia número dos. Ponle nombre a tus emociones. No temas ni te avergüences de admitir que sientes enojo, incluso furia, indignación, impotencia o frustración. Las emociones no son malas, sino que lo malo es lo que podemos llegar a hacer en su nombre. Estrategia número tres. Practica mindfulness. La disciplina del mindfulness te mantiene con toda tu atención en el momento presente, algo que las personas con cuentas sin saldar con su pasado suelen olvidar. Al estar conectado con la realidad del aquí y ahora, podrás priorizar lo verdaderamente importante. Estrategia número cuatro. Apuesta por tu reinvención. La transformación pasa por múltiples ejes. Tu imagen personal, tu trabajo, tus intereses, tus relaciones y hasta tu forma de concebir la vida. Si la persona que has sido hasta el día de hoy no te satisface más, emprende el camino hacia tu reinvención. Estrategia número cinco. Haz del trayecto tu felicidad. Olvídate de planificar tu felicidad para cuando te gradúes, te cases o tengas la casa propia. La felicidad está presente en cada paso del camino. Aprende a nutrirte de ella. Estrategia número seis. Conéctate con personas en tu misma sintonía. La compañía que elijas para recorrer el camino hacia tus metas es tan importante como tu determinación para lograrlas. Por lo tanto, si te propones desvincularte de la influencia nociva de tu pasado, no elijas como compañeros de ruta a quienes hacen culto de sus traumas del ayer. Estrategia número siete. Trabaja en tus habilidades de afrontamiento. Lo peor que puedes hacer cuando un problema te abruma o cuando un temor te paraliza es huir de lo que tienes frente a ti. Los obstáculos deben desintegrarse para que no vuelvan a aparecer en el futuro. Por lo tanto, necesitarás desarrollar tu asertividad, el control de tus emociones y la habilidad de reducir el estrés, entre muchas otras destrezas para afrontar la vida real. Estrategia número ocho. Practica la escritura terapéutica. Explaya tus emociones sobre un papel o en la pantalla táctil de tu dispositivo favorito para que puedas desatascar tu pecho. Una estrategia muy efectiva es escribirle una carta a una persona que sientas que te haya perjudicado en el pasado, pero en vez de reclamarle sus malas acciones, agradecele por haberte ayudado a desarrollar resiliencia y estrategias para afrontar los desafíos de la vida. Estrategia número nueve. Establecete metas realistas. Cuando queremos avanzar en la vida, es entendible que la ansiedad nos quiera apresurar para que lo logremos lo antes posible, pero hacerle caso es un grave error, porque trazarnos metas demasiado ambiciosas, lejos de acercarnos a nuestro objetivo de sanar nuestro pasado, hará que nos retracemos y, en consecuencia, veremos nuestra meta alejarse. Como consecuencia de ello, podríamos terminar para abandonar nuestro camino de sanación. Estrategia número diez. Aventúrate a una terapia. Si sientes que no puedes solo y que tu pasado te influye más de lo que creías en un principio, no dudes en recurrir a la ayuda de una terapia. En la actualidad existen las llamadas terapias de tercera generación, las cuales arrojan resultados a corto plazo y utilizan técnicas muy motivadoras que te encantarán. Si el pasado ocupa algo más que los confines de la caja de los recuerdos, necesitas hacer algo ya mismo para limitar la influencia que tiene en tu vida. De lo contrario, corres el riesgo de quedarte encadenado a tus traumas, lo cual te impedirá alcanzar tus metas, y si el asunto se agrava, no te animará siquiera a concebir un futuro posible. Hay un mundo maravilloso esperando por ti ahí afuera. ¿Vas a privarlo de tu presencia? Pon en marcha un plan para desprenderte de tu pasado hoy mismo y encuéntrate con tu mejor versión. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan cuáles son los errores que frecuentemente comete la gente que no ha podido superar su pasado. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.